Bueno, que el Señor bendiga. Que el Señor bendiga, no hay más. ¿Cuánto está contento esta tarde, preciosa? ¿Cuánto está contento? Porque algunos lo pudieron contar este día. Ya no estamos. Pero nosotros todavía tenemos el privilegio de estar en la tarde para poder alabar y benificar el nombre del Señor. Para poder darle la gloria y la honra a quien se merece. La gloria y la honra. Los cánticos en la panza. El propósito de tratar de estar aquí es alabar y benificar el nombre del Señor. Y si no salió a su hermano, digan a su hermano, Dios te bendiga. Realmente tenemos que reconocer que tenemos que estar juntos con el ánime, alabando y benificar el nombre del Señor. Y si no lo hemos salvado, pues nos saludamos esta tarde. Yo le digo, Señor bendiga. Y vamos a recoger otra mente y a empezar con la palabra. Voy a ver que nuestra hermana Sandra tome la oración para empezar este culto. Mientras vamos buscando el libro de los Salmos, el Salmo 16. El Salmo 16. Y le damos la oración al Padre, al Hijo del Cristo Santo, el Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntimos, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores aquellos que sirven dirigentes a otro Dios. no ofreceré yo sus liberaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las puertas me cayeron en lugares delictosos y esa hermosa es la realidad que me ha tocado. Péndese de Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alejó por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejará mi alma en el Señor ni permitirá que su santo lo veas por los Jehová. Me mostraré la senda de la vida en tu presencia y en tu negocio. De visita salud y en tu vientre para siempre. Ya le daba Jesús a Dios. Gracias por su palabra preciosa madre de Dios. Esperando que me acompañe el doctor que verdaderamente algunos otros santos son bien conocidos. Gracias por Dios. Esa salsa que en el monte no desaba de antes esa salsa que en el monte no desaba de antes esa salsa da la gloria la presencia de Dios esa salsa quiero que haya dentro de tu corazón esa salsa. Esa salsa que en el monte no desaba de antes esa salsa que en el monte no desaba de antes esa salsa da la gloria la presencia de Dios esa salsa que en el monte utería esta voz Esta carta quiero que danza De mi principio En el momento Esta carta que danza Esta carta que danza A la vida Esta carta que danza Esta carta que danza De mi mismo Esta carta quiero que danza De mi замеч shoulder Esta carta quiero que danza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!